Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Si has entrado a este vídeo es porque el final del episodio 170 de Black Clover te ha dejado con muchas preguntas y con las ganas de saber qué es lo que sigue, qué cosas van a pasar y un largo etcétera. En pocas palabras, ¿cuál es la historia después del anime? Ten por seguro de que aquí lo verás absolutamente todo, con lujo y detalles. Una vez que termines de ver este vídeo estarás totalmente preparado para seguir el manga de Black Clover semana a semana y así nos acompañas en teorizar y disfrutar de esta gran obra. De antemano, las imágenes que verán es un trabajo del grupo de Color Clover que colorean los capítulos de Black Clover. Un follow RT favorito no estaría nada mal. Así apoyamos ese gran trabajo que es bastante hermoso. Por cierto, te sugiero de que tengas un bocadillo porque esto va para largo. Por lo cual, sin nada más que añadir, ¡COMECEMOS! Ahora, unos datos antes de iniciar. Lichita encontró a Libe un día después de dejar a Asta en la iglesia. Por lo cual, su cumpleaños es un día después. Asta cumpleaños es el día 4 de octubre y Libe el día 5. En la ficha de Lichita, o sea, en su character profile, también se menciona que lo que más ama son sus dos hijos, Asta y Libe. Pero tranquilos, no voy a seguir abriendo la herida. Estos son todos los datos que tienen que saber antes de escuchar la historia que sigue. A pesar de que el anime adaptó casi en su totalidad este capítulo, no llegamos a ver el final de este mismo. Y es que una vez que Nash con una sonrisa sincera le dice, hiciste lo correcto, inmediatamente después inicia el entrenamiento y apreciamos como Nash realiza la asimilación con Gimodero y se muestra su primer diseño de 4, el modo Kanis. Ante la mirada de sorpresa de Asta, empieza su entrenamiento. Seguimos con este mismo, Nash le explica que para volverse más fuerte, tiene que extraer el 100% de la antimagia, por eso le ataca. Unas manos de sombras quieren atraparlo, pero Asta inmediatamente accede a la Black Fork. Cuando se libera observa alrededor y se sorprende de que no esté Libe, pero una voz le avisa y es un chibi Libe que está en su hombro. Ese es el aspecto que tiene cuando este le brinda su poder. Nash explica que un contrato de sirviente es fácil entrar en modo asimilación, ya que la parte humana es la que manda, pero con Asta es diferente ya que es un contrato igualitario. Asta le pregunta a Libe sobre cómo usar su poder, pero este no sabe cómo usarlo y empiezan a discutir. Nash deduce que tienen que averiguarlo en combate, mediante su asimilación puede añadir características a su sombra, y con Gimodero la característica es manada, creando clones de sombra con el mismo ki que Nash. Entonces Asta no puede detectar cuál es el verdadero. La lucha se complica, pero Asta no se va a rendir. Agarra la katana de Yami y dice que va a superar sus límites. En ese momento, esa frase hace de que Nash tenga un pequeño cambio de emociones, haciendo de que Asta pueda detectarlo. Lanza un tajo de antimagia y logra rozar el hombro de Nash. Ahora para cambiar un poco los aires, este nos recibe con una hermosa portada de Lichita viendo a sus dos hijos, juntos como dúo, como hermanos. La primera parte de este capítulo fue adaptado, ya que es la conversación de Langris y de Juno. Lo que no se adaptó es la continuación de este mismo, ya que es el entrenamiento de Asta. Ambos están tirados en el suelo derrotados. No pueden creer lo fuerte que es el vicecapitán. Nash les ofrece unos dulces del reino de Pika, que al ingerirlos pueden recuperar la energía y sanar las heridas. Al terminar Asta le dice a Libe que tiene una idea para la asimilación. Libe tiene el presentimiento de que será una mala idea, y bueno, al final tenía razón. Hasta solamente carga a Libe y el modo caballito hace aparición, pensando de que esa es la asimilación. Sí, un momento bastante gracioso. Debido a la discusión que tiene Libe y Asta, esto desencadena un pequeño recuerdo en Nash, donde se aprecia una charla con su hermano, el primer vistazo de lo que sería un gran flashback. Nash le dice hasta que no hay tiempo y que debe aprender como sea la asimilación. Nash activa la manazón y va contra Asta con intenciones de matarlo. En ese momento Asta se da cuenta de que él no debe morir, y Libe también, pero para poder cumplir sus cometidos, ambos tienen que proteger al otro. El sentimiento es mutuo y la luz emerge de la oscuridad. Unas pupilas que enmarcan la relación simbiótica aparecen. Por fin, Asta y Libe consiguen la asimilación. Mientras tanto, en el reino de Pica, Dante se recupera de la última batalla. Se presenta al científico Morris como uno de los aliados de la triada oscura. Morris ha mejorado el cuerpo de Dante para la siguiente batalla. Aparte que menciona que él fue el creador de las fortalezas Candero. También se aprecia cómo Dante está ansioso por luchar nuevamente con Asta. Al costado del laboratorio hay algo que llama bastante la atención de Lotus, y es una criatura enorme encerrada en un cristal. Muy cerca de ahí está Yami y William siendo el sacrificio para la apertura de las puertas del inframundo. Ahora regresamos con el entrenamiento de Asta. Se aprecia cómo hay un corte que atraviesa todo el lugar y Asta con vestigios de la antimagia. Natch, sin moverse, menciona que Asta falló el ataque para no dañarlo, pero a pesar de eso, de que el ataque no lo ha tocado, anuló la asimilación de su brazo derecho, deduciendo que si Asta domina todo el potencial de la antimagia, será el más fuerte. Natch admite la derrota. Asta está muy herido y cansado, pero igual quiere ir al campo de batalla. Pero Natch le dice de que no, ya que la asimilación de Asta solo duró poco tiempo. Mientras se acerca a él, le dice que si va ahora en su estado actual, va a morir. Natch estuvo observando a los Black Bulls con su magia de sombras, vio el avance de Asta, su relación con un diablo y el duro destino que eso le conlleva. Pero a pesar de eso, siempre hizo lo correcto. Las personas que hacen lo correcto no siempre son recompensadas, pero yo me voy a asegurar de que lo sean. Unas palabras profundas que guardarían un significado más intenso. Natch le pide a Gimodero que se quede con Asta, le pide a Asta que domine el poder y que después los alcance. Asta, lleno de ánimos, está listo para eso. Mientras que Gimodero, bueno, pobrecito. Por parte del reino de Trébol, el amanecer llega y los caballeros elegidos para el asedio de Pika están listos para partir. En ese momento aparece Natch, preparado para llevarlos al combate. Se menciona de que fue Sally quien realizó los trajes que llevan puestos, trajes especiales que camuflan su poder mágico. Y lo genial es que Tabata vuelve canon al científico Makusa, un personaje que es un homenaje a un miembro de Snowman, una banda que hizo mucho por Black Clover. Otro suceso que Tabata hace canon es el hecho de la razón por la cual Seke está en la misión, ya que él fue ascendido a un nivel al igual que Juno. ¿Se acuerdan? El rey Kira lo hizo, por eso está en esta misión. Ahora, en el reino de Pika, un grupo que está en contra de la triada oscura y su gobierno aparece. Con la paciencia agotada, están listos para batallar. Es todo o nada. En ese momento, los magos de Trébol invaden el castillo. Natch les cuenta que tienen que separarse, y se menciona todo lo hablado con Ralph y la resistencia. Pero la triada oscura no se queda con los brazos cruzados. El suelo empieza a temblar y una criatura enorme aparece. Aparece. Hace acto de presencia un Majin como el que atacó el reino de Trébol hace 500 años. Xenon impone su ideología, que solo los poderosos serán los habitantes del reino de Pika. Los caballeros de Trébol sienten un enorme poder mágico, pero Natch está tranquilo, ya que ellos también tienen un as bajo la manga. Aparece Meroleona Vermilion, dándole un golpe gigantesco al Majin, y mostrándonos su nuevo look. La diosa de fuego ha aparecido. A continuación, Natch les comenta cómo funciona el ritual de la apertura de las puertas. Consiste en un círculo mágico con un mecanismo de cuatro posiciones. En el centro están los sacrificios, o sea, Jammie William. Y alrededor está en la triada oscura. Para que el ritual fracase, tienen que derrotar a la triada oscura. Parte del plan también es destruir el árbol con ayuda de la antimagia, pero no se sabe si eso es seguro, ya que al querer usar la fuerza, podía ocasionar la muerte de los dos. Se dividirán en tres grupos y los atacarán al mismo tiempo. Aún así, dentro del castillo hay discípulos oscuros, por eso uno de cada grupo será el cebo. Fuego León, Nostel y Dorothy. Fuera del castillo está el Majin frente a Meroleona. Con una sonrisa en su rostro, ella recuerda cómo una vez su magia fue ineficaz en su lucha contra Zagred. Vemos un pequeño flashback en la cual Natch se le acerca, y al verla desnuda y saliendo una cascada de lava, le pide que se vista. Después le cuenta lo acontecido con Jammie y William. Finalmente, Natch le ofrece a Meroleona un oponente perfecto para que ella pueda probar sus nuevas habilidades. Ahora regresando al presente, Meroleona está a punto de mostrar el resultado de su entrenamiento. Una especie de asimilación de maná natural. Un natural dive ha nacido. Un miembro de la resistencia siente la increíble cantidad de maná que está en el cuerpo de Meroleona. Su cuerpo se ha convertido en el mismo maná. Sus movimientos son más rápidos, precisos, y sobre todo, el aumento del poder destructivo es bestial, levantando el rostro del Majin de un solo golpe. Meroleona da catedral de un inmenso conocimiento y trabajo de la maná son, y un nuevo nivel de esta técnica, mientras el Majin recibe tremendo ataque. Finalmente, en el castillo cada grupo ha llegado a donde está cada miembro de la triada oscura. El primer encuentro contra los enemigos inicia, protagonizado por el dúo de Juno y Langris. Dato curioso, el lugar donde se van a enfrentar es como la sala principal, donde suelen estar sentados el rey y la reina. Es un buen simbolismo ya que Juno es el príncipe del reino de Pika, y básicamente la triada usurpó el trono. Regresando a la batalla, Juno empieza lanzando su ataque de viento, pero la magia de huesos ni se inmuta. Juno se da cuenta de la solidez y velocidad de regeneración de los huesos de Zenon, y debido a eso sus ataques físicos no funcionan. Por su parte Langris lanza un hechizo de magia espacial, pero nuevamente Zenon ni se inmuta. La magia espacial de Zenon literalmente encierra a la de Langris, y esta empieza a desaparecer, llegando Langris a la conclusión que toda magia que está dentro de su magia espacial pierde dominio y Zenon puede interferir en ella. Zenon concluye diciendo que si él no existiera, Langris sería el mago espacial más fuerte. Dato curioso, en la forma de cómo Tabata grafica la magia espacial de ambos, se nota la superioridad, ya que Langris su magia es redondita y Zenon es cuadrada, y por ende el cuadrado encierra al círculo. Sí, otro divertido simbolismo. Bueno, Langris no se queda atrás, y lo que hace es lanzar un gran cúmulo de magia espacial. Zenon sabe que la razón de que Langris esté ahí es para que sea su counter, pero Zenon muestra su nivel. Amplía la magia espacial a un nivel de todo el salón, por lo cual la magia de Langris pierde control, desapareciendo por completo, y Zenon ni se inmuta. Comienza a hablar de que es superior y todo eso, lanza su ataque contra los dos, pero Juno ya está cansado de tanta charla de Zenon. Aparece Bel con una forma más madura, como consecuencia de haber estado acumulando maná, como lo vimos en el capítulo 264. Empieza la asimilación del espíritu del viento, ambos están preparados para su ataque. Frente a todos apreciamos el nuevo poder, Spirit Dive, Boreas. Zenon siente que algo le inquieta, pero él está seguro de que dentro de su espacio el maná le hace caso. El ataque de Zenon avanza, pero Juno logra erosionar la magia de huesos antes de que lo toque. Zenon no sabe lo que ocurre. Juno avanza, hace un movimiento con su alabarda, pero Zenon es capaz de bloquearlo. Sin embargo, eso no es suficiente, los huesos son perforados, y Zenon es herido, ante la mirada de un Juno que es sin duda su mejor versión, uno que sabe lo que tiene, un Juno badass. El primer frente de batalla logra herir a uno de la triada oscura. Este capítulo por salir en épocas de año nuevo, Tabata nos regala un bonito color beige de las waifus de los Black Bulls. Si quieren tener esta página limpia, o sea sin las letras, o tener el coloreo, les voy a dejar el enlace en la descripción. Siguiendo con la pelea, se aprecia como Juno sigue en modo badass, diciéndole a Zenon que se arrepienta, por haber atacado al amanecer dorado. Ese es el Juno que queremos ver, poderoso, con confianza, pero peleando por lo que le importa, su familia. Zenon retrocede, mientras observamos la herida que le causó Juno, y a un Langris optimista. Mientras cambiamos de escenario, se puede ver como Jammie y William están en unos ataúdes, mientras unas raíces empiezan a emerger. Ahora vamos con Bannica, que se enfrentará a Charlotte y Rill, pero ella está ahí sentadita en su silla de sangre, esperando que aparezca Noelle Chang. Para poder enfrentarla a ella, primero deben de vencer a unas marionetas, que son dos de los generales fulgurantes de diamante. Charlotte ataca, pero su magia de espinas es ineficaz, contra la magia combinada de fuego y de viento. Ante esto, Rill ataca, libera un hechizo de diversos elementos, para poder anular el ataque de los generales. Bannica se siente atraída por esa magia, que es muy versátil, pero en cambio Charlotte, Nell, ya que la magia de espinas tiene muchas desventajas, Bannica quería pelear contra el chico de la antimagia, o con el de la magia de oscuridad, pero no puede hacerlo, ya que bueno, el ritual tiene que hacerse, y hace pucheros. Pero, después se pone malvada, mientras menciona de que no debe ser tan fuerte, ya que su hermano Xenon pudo atraparlo, por lo cual, Charlotte se encabrona. Y tenemos un pequeño flashback, en donde muchos de los guardianes espirituales, le dicen a Charlotte, que ella es una genio, ella siguió su entrenamiento de runas, en la base de su orden. Después de comprender y analizar la maldición de las rosas, Charlotte pudo de cierta forma redescribirla usando las runas, se menciona algo importante. Dorothy le cuenta que todas las maldiciones de este mundo provienen de Mellícula, ella es el origen. Regresamos al presente, y Charlotte le dice a Bannica que debido a su maldición, ella se ha vuelto más fuerte. Charlotte activa las runas mágicas, e inunda todo el salón con su magia de espinas. Tiene atrapado a los generales, y la maldición que tienen en sus cuerpos está desapareciendo. Mientras más fuerte sea la maldición, luego de absorberlas, las flores van a florecer. Aparece la voz de Mellícula preguntándose, si Charlotte pudo crear un hechizo de anti-maldiciones. Charlotte tiene las rosas azules que eran el nerfeo que ella se puso, y ahora domina las rosas rojas que son su verdadera magia de espinas, y derrota de un solo ataque a los generales de diamante. Por ende, se presenta ante nosotros a la nueva reina de espinas, el nuevo power-up de Charlotte. Rosas rojas y azules. Charlotte está lista para salvar a Yami. Como su amor por él hace que ella se motive y sea más fuerte, usando lo que al principio era su debilidad, ahora es su mayor ventaja. Rill está impactado porque Charlotte se hizo capitana sin usar todo su poder, pero Bannica entra en modo loca y se dispone a pelear, ya que encontró al oponente perfecto. Charlotte no se lo piensa y envuelve a Bannica en su magia de espinas, diciendo de que está cansada de una mujer como ella, y la encierra en una cúpula. Esta es la reina de espinas. Este capítulo también trae un color page, sí, Tabata es muy bondadoso y nos da este regalo. Y miren qué pedazo de panel les ha dado, cuánto simbolismo, cuántas palabras que engloban un solo dibujo, sencillamente genial. Ahora, en otro frente, vemos cómo la magia de corte no le hace ningún efecto a Dante. Dante menciona que lo único que puede lastimarlo es la antimagia de Asta. Por su parte, Natch ya esperaba esto, y por eso es que trajo a Jack, ya que él es el único capaz de cortar lo incortable. Pero Dante activa su magia de gravedad. Ante esto, lo que hace Natch es invocar al diablito burrito, y entra en una nueva asimilación, el modo Ecus, lo que parece una enorme fortaleza, ya que posee el rasgo de dureza. Ante esto, Dante se impresiona de que hay otro poseedor demoníaco. Natch le dice a Jack, ¿Qué pasó bro con tu gran espíritu? ¿Acaso solamente eres arrogante? Después de tanto bla bla bla, mira cómo estás. Dante no pierde el tiempo y ataca, pero Natch logra bloquearlo. Inmediatamente le regresa el golpe, pero Dante ni se inmuta. Natch sabe de que no puede ganarle el solo, y que necesita a Jack. Y antes de que Dante ataque a Jack, entramos a un flashback. El padre de Jack era un cazado plebeyo, vivía de eso, de la caza de animales pequeños. Le decía a Jack que no ponga sus manos en algo que sea más fuerte que él. Cuando la magia de Jack se reveló, y era de crear cuchillas, su padre le dijo que estaba destinado a ser un cazador. Jack cazaba también animales pequeños, mientras se preguntaba si ese sería su estilo de vida. En el año en el cual cumplió 13 años, el padre de Jack murió, porque se encontró con una bestia llamada el dueño de la montaña. Ante esto, Jack fue a buscarlo, y un sentimiento en él nace. Está bien, puedo cortarlo. Jack asesinó al dueño de la montaña, y decide unirse al final a los caballeros mágicos. Dato curioso, el diseño del padre de Jack está inspirado en Robin Hood. Ahora, regresando a la pelea, Natch nuevamente bloquea el ataque de Dante, y del cuerpo de Jack empiezan a salir cuchillas que se mueven en diferentes direcciones. Mientras Dante se burla de Jack, pero este se levanta. Natch está sorprendido de que Jack haya cortado la gravedad. Jack gira y lanza múltiples cortes. Sin embargo, estos no hacen efecto en Dante. Ahora prepara su bolita de gravedad, pero algo está diferente. Dante observa ante él una mantis gigante, y Jack lanza un corte que logra herir a Dante, ante la sorpresa de este mismo. Cambiamos de frente, y apreciamos como Meroleona está contenta con su pelea con el Majin. La resistencia se reúne con el grupo donde está Ralph. Este les cuenta sobre Juno. Ahora vemos como Plumede, que es el nombre del diablito en forma de gato, le cuenta a Natch todo lo acontecido en otros escenarios. Por lo cual, Natch tiene la esperanza, ya que ve que los caballeros del reino de Trébol son poderosos. Pero algo cambia, y una sensación se apodera del lugar. Las raíces del árbol empiezan a invadir todo el castillo. Son las raíces del árbol de Kiflob. Natch entra en una nueva asimilación demoníaca, ahora con el diablito gatito, el llamado Modo Félix. Y su rasgo característico es la agilidad y la visión. Dato curioso, cada forma de Natch hace referencia al latín. Gato es Félix, perro es Canis, burrito es Ecus, y pollito es Galus. Natch utilizando esta característica, logra ver con sus sombras, dentro de la sala donde están los sacrificios, una silueta que se le hace familiar. Es Morris, un investigador de ingeniería mágica, que fue exiliado del reino de Diamante. Morris se ríe, y agradece los actos de Vanica, ya que con el conocimiento del reino de corazón, Morris encontró una forma de acelerar el crecimiento del árbol. También se menciona de que Morris nació ciego, por lo cual, este personaje se quita los lentes, y apreciamos también, que es un poseedor demoníaco. Morris mejoró mucho su magia con el poder demoníaco, al punto de que es capaz de extraer y trasplantar, dentro de él, todo el conocimiento del Oropechica. Natch se da cuenta, de que Morris se convierte en un nuevo catalizador, y la primera puerta se está abriendo. Por lo cual, Natch quiere apresurarse, pero es muy tarde. Unas siniestras figuras aparecen, dos diablos han entrado a este mundo. Un ataque repentino, hace de que Jack vuele por los aires, y se estrella en la pared, y Natch logra esquivarlos con su rasgo de agilidad. Y este se da cuenta, de que estos son diablos de rango superior, los diablos gemelos, Lilith y Namah. La primera puerta se ha abierto, se aprecia de que Jack tiene congelado parte de su cuerpo. Por su parte, Natch está temblando, pero no es por él, sino por el diablo plumede, que siente miedo por los diablos de nivel superior. Tranquilos, más adelante explicaré sobre esto de los niveles. Ambos diablos atacan, y Natch se da cuenta, de que su estimación inicial estaba errónea. Estos diablos son más fuertes que la triada oscura, pero esto solamente es el inicio. Afuera del castillo, algo siniestro se aproxima. Con la apertura de la primera puerta, diablos de otros niveles, han empezado a salir al mundo humano. El Majin también se ha levantado, como si nada hubiera pasado, evidenciando que el ataque de Mero Leona, solo le hizo cosquillas. La pelea apenas ha comenzado. En la batalla de Xenon, vemos como un Xenon al 70%, sigue siendo herido por el modo Boryas de Juno. Por parte de Bannica, Charlotte siente como el poder de Bannica está aumentando, y Dante también. Una vez que las puertas se han abierto, la triada oscura puede acceder al poder demoníaco al 100%, humanos usando el poder de un diablo, mostrando nuevos diseños, y aumentando el peligro para el mundo. Jack es atraído por la gravedad de Dante, y con simples golpes, es capaz de destruir las cuchillas de Jack. Bannica ataca con su magia de sangre a Charlotte. Apenas logra esquivar, ya que recibe una herida. Bannica busca más entretenimiento. Por su parte, Xenon ahora es quien ataca a Juno. Este lo bloquea usando la labarda. La habilidad regenerativa, y el poder de los huesos de Xenon ha aumentado. Natch está en un predicamento, ya que tiene que ir a matar a Morris, porque si no las puertas se abrirán más rápido. Pero no puede dejar a los diablos solos, porque son un potencial peligro. Y la mejor opción de tener una posibilidad de victoria es Asta. Natch está listo para morir. Por otro lado, vemos como Xenon le dice a Juno, que no tendrá un lugar al cual regresar. A lo cual, esto inquieta a Juno. Ahora, cambiando de escenario, nos vamos al reino de Trebol, y una criatura aparece. Un Majin desciende del cielo, listo para atacar. Todos miran abrumados, mientras Asta y Libe siguen entrenando. Dato curioso, en Black Clover hay dos criaturas que suelen ser confundidas y dadas como iguales. El Majin es una criatura mágica. Es un ser de esta dimensión, que puede ser un humano o un elfo, que al tener sentimientos negativos y al ser influenciados por magia del otro mundo, se convierten en Majines. Son esas bestias de cuatro brazos, gigantes y con un uso de magia primitiva. En cambio, los Akumas, o sea los diablos, son seres que nacieron en el inframundo, y según su clasificación, pueden ser débiles o poderosos. Nuevamente, este es un Majin y este es un Akuma. Por favor traten de no confundirlos. Un poco de historia. Un Majin nace por la combinación del odio de los humanos y el poder del inframundo. Hace mucho tiempo en el reino de Pika existían dos jóvenes de la realeza con una relación estrecha. Ambos poseían un gran poder mágico. Sin embargo, de alguna manera su afecto se convirtió en odio y los dos se convirtieron en Majins. Lucharon y lucharon hasta que fueron sellados. Fin de la historia. La familia Green Barrier ha sido la encargada de vigilar a los Majins, pero una vez que la triada oscura llegó al poder, los han liberado. Uno de ellos atacará al reino de Trébol. Podrán defenderse sabiendo que la mayoría de sus magos poderosos están en la pica. Por otro lado, Merolona siente que el poder mágico del Majin ha aumentado, ya que él ha absorbido la magia a través de las alas. Ahora en el reino de Trébol, Julius está a punto de realizar un hechizo, pero va a necesitar la ayuda de Dagnachokira. El Majin avanza a gran velocidad. El reino entra en pánico, pero alguien se para frente a él. El Capitán Kaiser está listo para ser el último escudo del reino. Con la magia de Vórtice, logra frenar al Majin, mientras reciben heridas por el choque de poderes. Mientras el Capitán Kaiser les da tiempo, los demás magos del reino intentan evacuar a los civiles. Pero el Majin, con uno de sus brazos, se dispone a atacar el castillo de Trébol. Pero aparecen Kirsch y Nebra, para tratar de quitarle la visión al Majin. De todas formas, este lanza su ataque y solito aparece para bloquearlo, pero solo logra desviarlo un poco. Por lo cual se da cuenta que la magia que pulió en seis meses, no sirvió para nada. El Majin enfurece y al desprender poder de su cuerpo, destruye la magia de Vórtice de Kaiser y son lanzados muy lejos. El Majin ataca nuevamente, pero aparece Dagnate Okira y reduce el ataque del Majin. Pero este es bloqueado por un hechizo de magia de tiempo. Los habitantes reconocen ese poder. Aparece un Julius más joven. Con un hechizo se ha envejecido unos 10 años, pero hay límites. Empieza una lucha y Julius ataca al Majin. Tiene esperanza que con ese poder pueda proteger nuevamente al reino. Pero esta vez no va a pasar. De pronto Julius regresa a la normalidad, o sea su forma de niño. Él se sorprende de que dure tan poco. Los ciudadanos entran en pánico, ya que el Majin prepara un ataque masivo. La esperanza ha muerto. En este mundo donde la magia lo es todo, han perdido a su mejor basa, la máxima expresión de la magia de un reino, su rey mago. No puede hacer absolutamente nada. El ataque avanza, pero frente de ellos aparece un joven que es incapaz de usarla. Hasta está listo para atacar y le dice alive que entren en modo asimilación. Las esferas de antimagia que aparecen alrededor de la bola del maná del Majin hacen que este poder desaparezca. Dagnatio está asombrado. Por su parte, en la lucha contra Xenon, Juno está confiado porque sabe de que Asta está en el reino de Treborn. Apreciamos la asimilación de Asta en todo su esplendor. El Black Guardian. En su estado actual, solo va a durar 5 minutos. El Majin ataca, pero Asta logra cortarle el brazo. Se dirige a Dagnatio y le dice, miembro del parlamento mágico, mírame, que yo voy a proteger este reino junto con un diablo. Los ciudadanos pueden observar el aura de un diablo. ¿Acaso un diablo ahora va a atacar también el reino? No. Es la respuesta de una joven. Aparece Rebeca mientras menciona de que esa persona es Asta. En iglesia también se da cuenta de que es Asta protegiendo el reino de Treborn. Mientras otros magos del reino observan atentamente. Klaus sabe de que Asta puede hacerlo. No puede ser un portador demoníaco, sino porque es la máxima expresión de la representación de un caballero mágico. Klaus lanza un grito de apoyo. Asta remete contra el Majin. Julius se da cuenta de que el Majin posee un poder mágico concentrado que refleja todo tipo de magia y por eso lanza ataques primitivos. Pero eso significa de que es incapaz de bloquear los ataques de antimagia. Asta esquiva los ataques mientras sigue avanzando. Finalmente corta en dos al Majin. Asta ha ganado. El reino observa como el Majin cae. Están asombrados. Otros contentos. Y Klaus da un grito de victoria. Pero esto solamente es el primer paso. Aparece Kimodero diciendo de que Nach va a morir. Por lo cual Asta se dispone a ir al reino de Pika. Dato curioso. Los ataques primitivos a los que se refiere Julius corresponden al simple uso del maná para lanzar rayos. Concentras el maná en un punto y lo lanzas. Es una forma primitiva de usar la magia. Ya que el Majin no posee un elemento o derivado. Asta se pregunta cómo va a llegar al reino de Pika ya que la distancia es muy larga y sin la presencia de Nach Kimodero no puede moverse largas distancias. Aparte Nach está muy ocupado para que pueda venir a ayudarlos. En ese momento la asimilación de Asta termina pero una magia espacial lo salva. Asta levanta la mirada y ve al frente de él a los Black Pools dispuestos a ir a salvar al Capitán Yami. Ahora de regreso en las afueras del castillo del reino de Pika los diablos están atacando a los civiles pero la resistencia lo está protegiendo. El grupo de Makusa está usando la magia de nieve para poder camuflarse y Sally los protege con su magia de gel. De paso Baltos los mueve usando su magia espacial y sé que bueno está ahí. La resistencia sigue peleando y de la nada una pared del castillo es atravesada. Aparece Fuego León con la Saramandra que atacan directamente a los diablos protegiendo a los ciudadanos de otro país. Pero del fuego salen más diablos y la lucha continúa en tierra y en los aires. La resistencia no puede aguantar más el número de los diablos solo aumenta y para empeorar la magia de Makusa es detectada. La resistencia se lanza como escudos humanos pero a pesar de eso no pueden proteger a todos. Pero una luz de esperanza aparece. Un rayo destruye a los diablos pero no a los humanos. Ante todos aparecen Noel y el Tin de corazón listos para luchar para no dejar que los diablos destruyan este mundo. Dato curioso el ataque que lanzaron contenía runas las runas identificaron a los humanos y por eso no les afectó solo afectó a los diablos. Por otro lado Makusa es un personaje que debutó en el anime hasta hace poco era un personaje de relleno pero Tabata lo hizo canon. Makusa es un personaje inspirado en uno de los miembros de la banda Snowman quienes pusieron el opening 11 y 13 del anime. Aparte la magia de Makusa es de nieve en honor al nombre de la banda y los muñecos de nieve que aparecieron en este capítulo son una referencia al total de integrantes de la banda Snowman. Si Tabata es muy detallista. Ahora regresando un poco en el tiempo antes del entrenamiento del Team Corazón Noel y los demás conocen a Driade la deidad de los elfos que protege Elsia ella tiene la capacidad de ver un poco hacia el futuro los elfos le van a enseñar la magia definitiva que es la máxima expresión de la magia todos tienen un hechizo único definitivo solo la raza de los elfos pueden realizarlo porque poseen una inmensa cantidad de maná comparada con la de los humanos pero al dominar las runas mágicas y aprender la magia verdadera usando una cantidad enorme de maná natural pueden acceder a una especie de pseudo magia definitiva por lo cual su entrenamiento de 6 meses no ha sido en vano ahora regresando al presente todos los del Team de Corazón realizan hechizos usando la magia verdadera sumado a las runas que identifican y protegen a los civiles del reino de Pika todos los diablos son eliminados Sally está emocionada porque ella se ha dado cuenta de que los hechizos son de cierta forma selectivos no el quiere ir ya por bánica pero esto no acaba de la oscuridad empiezan a salir unas criaturas con un poder mágico superior aparece ante ellos diablos de nivel medio Triad explicó que los humanos con gran poder mágico pueden encargarse de los diablos de rango bajo pero de los diablos de rango medio y superior la cosa es diferente ya que es necesario ser arcano lag está emocionado probará su magia definitiva con ellos un diablo de rango medio está a punto de atacar pero lag se mueve tan rápido que corta su brazo ante la sorpresa de este mismo lag se mueve aún más rápido y decapita a todos los diablos presentes de pronto el castillo de Pika empieza a quemarse y a congelarse lag siente que dentro del lugar hay algo a la cual no deben enfrentarse mientras se muestra la risa de los diablos gemelos y al vicecapitán de los toros negros atravesado y atrapado dato curioso los diablos se dividen en tres diablos de rango bajo que pueden ser derrotados por magos con gran cantidad de poder mágico no hay necesidad de ser arcano diablos de rango medio y superior estos necesitan la presencia de un mago arcano para que puedan ser eliminados por otro lado usando la magia definitiva los magos pueden luchar y defenderse contra los diablos de rango medio y finalmente los diablos de nivel superior aún se desconoce todo el alcance de su poder ejemplo live es un diablo de rango bajo por eso en su pasado se menciona que magos de trébol casi lo matan su cuerpo es herido sin que los magos que lo atacaron sean arcanos diablos de rango medio los que están frente al team de corazón los diablos de rango superior están sagret lucifer y los que salieron en la primera puerta lilith y namá en conclusión aún se desconoce cómo es el inframundo y la última información que hemos recibido es acerca de los tres pilares y sus sirvientes pero eso le diré más adelante estén atentos unas horas antes vemos cómo natch está pensando en qué hacer su prioridad es separarlos para que así haya más oportunidades de ganar los diablos gemelos están listos para luchar dante está extasiado de la maravilla que está observando este es el mundo que él quería ver el diablo de fuego lo señala como un juguete de lucifer jack se levanta y quiere continuar la batalla natch sigue pensando aparece warner y confirma que cumplió una misión entramos en una nueva asimilación asimilación demoníaca modo galus natch entra en una nueva forma listo para seguir avanzando con la pelea realiza el rasgo característico de su modo canto y paraliza por unos segundos a los diablos usando su magia de sombras los lleva a otro lado aparece en una especie de santuario o iglesia donde continuarán su batalla natch activa la manazón los diablos no pueden ver pero da igual ya que realizan un ataque en todas las direcciones natch cambia su asimilación y entra en modo feliz para poder esquivar los ataques después cambia al modo ecus para poder darle un golpe a nama pero su golpe lo atraviesa mientras parte de la armadura de natch se está quemando natch se da cuenta de que sus ataques no funcionan con los diablos de alto rango una parte de su armadura en modo ecus es destruida y natch entiende que lo único que puede hacer es esquivar y esquivar hasta que la muerte lo aceche y solamente hacerles perder el tiempo natch no puede perdonar la maldad injustificada de los diablos y entramos en un flashback se presenta a la casa de la familia faust donde nacieron gemelos el hermano menor era un modelo a seguir llamado por mucha gente entró a los caballeros mágicos y salvó muchas vidas en cambio el hermano mayor era maleducado y la gente no se le acercaba y usaba su magia solo para su beneficio un día ambos tienen una conversación el hermano bueno le dice al hermano punk que debería unirse a los caballeros mágicos ya que con su magia podían salvar a muchas más personas de la nada aparece yami llamando al nombre de morgen que sería uno de los nombres de los hermanos faust pero señalando al del cabello negro pero ese no es natch porque le llama morgen vemos que el hermano punk empieza a molestar a yami pero este le responde y al final lo llama natch que está pasando natch es el hermano punk de cabello claro y morgen es el de cabello negro quien es quien estate atento que ahora lo sabrás la historia de los hermanos faust comienza cuando eran niños natch era un niño que hacía lo que le dé la gana no había una razón en sus acciones en cambio morgen era un chico que era amado por todos y quería a todo el mundo poseía magia de luz que le permitía sacrificarse por los demás a pesar de que eran idénticos en apariencia física en personalidades eran muy diferentes los años pasaron y cuando natch consiguió su grimorio fue en busca de una persona que según los rumores era un extranjero con una magia espeluznante natch conoce a yami y juntos empiezan a hacer cosas malas pero no tan graves para que los caballeros mágicos los puedan arrestar pasaron seis meses en la selección de caballería morgen y yami se conocen ambos fueron escogidos para entrar a una orden los ciervos cenizas gracias a la personalidad de morgen yami pudo encajar en la orden natch nunca creyó de que yami podía estar en una orden siempre morgen trataba de hacer de que natch entre a una orden eso a natch le causaba molestia un día cuando natch cumplió 18 años sus padres lo llamaron para que se vuelva el líder de la familia faust el padre activa su magia de sombras y acceden al jardín oscuro y ahí se nos revela que los faust son una familia dedicada al estudio de los diablos durante muchas generaciones natch siente una hermosa horrible y desconocida tentación su maldad estaba que saltaba natch era el que realmente encajaba en la familia mientras que morgen en realidad era la oveja negra mientras yami y morgen hacían misiones con los caballeros mágicos por su parte natch se dedicó al estudio de los diablos mostrando un gran talento realizó un contrato con cuatro diablos y los domina muy bien él es un genio su padre le da un artefacto mágico con la esperanza que su hijo genio pueda hacer un contrato con cierto diablo atentos que se nos viene información el inframundo está gobernado por tres demonios el de la gravedad el del tiempo y el espacio uno de los diablos que los respaldan es el diablo de alto rango llamado lucifugus natch quiere intentarlo pero su hermano aparece y dice que se detenga la magia prohibida es un pecado como un caballero mágico no puede permitir que esto continúe morgen intenta detener a su hermano pero este no lo hace esta situación le parece más emocionante ya que hay peligro se pone el brazalete y menciona que justo aquí y ahora va a superar sus límites invocación y aparece un diablo frente a sus ojos natch siente que a pesar de que por el ritual el poder del diablo está suprimido sigue siendo muy poderoso sus padres y muchos de los presentes desaparecen natch no puede moverse ante el miedo de la presencia del diablo superior lucifugus pero hay alguien quien se mueve morgen intenta interferir en el ritual con su magia está destruyendo la reliquia pero hay una consecuencia para un tercero que interviene el brazalete es destruido y un daño interno en su cuerpo es reflejado el sueño de morgen era estar al lado de su hermano para así proteger el reino como los caballeros mágicos de la luz y la sombra finalmente morgen muere en los brazos de natch no lo puede creer impotente ver recuerdo de la sonrisa de su amado hermano grita desesperado de dolor pidiendo a dios que lo ayude pero su mente colapsa nadie hará nada para ayudarlo nunca se va a perdonar a sí mismo por lo cual regresamos al presente natch está listo para atacar y nuevamente dice la frase que nunca pensó que volvería a decir justo aquí y ahora voy a superar mis límites dato curioso morgen significa día en alemán y por ende es lógico que su magia sea de luz y natch significa noche en alemán y es lógico que su magia sea de sombras morgen murió y natch sigue siendo natch solamente que regresó a su antiguo color de cabello nada más este capítulo tiene material para poder teorizar el más sonado es el tema de los hífugos muchos dicen de que es parte de los tres y otros que solamente es un sirviente de ellos esto es debido a la traducción que hay en manga plus inglés manga plus en español al final esto es 50-50 puede ser como a la vez no solo queda esperar cuando se vuelva a retomar este tema más adelante pensamientos de natch no me importa morir pero cuando levanto mi cabeza y veo que hay trabajo por realizar las palabras no sirven hay que actuar se menciona que los diablos de natch son de rango medio y a pesar de eso no han podido tocar a los diablos gemelos iniciamos flashback natch frente a la tumba de su hermano aparece yami le menciona que él va a crear su propio escuadrón si eso llega a pasar natch será el vice capitán yami se va de la tumba mientras agarra los cigarros de natch y empieza a fumar pensamientos de natch por más que intenté expiar mis pecados no puedo perdonarme no permitiré que me halaguen ni que me den protagonismo no puedo ser como morgen y no pretendo serlo hasta que muera destruiré el mal con el poder de las sombras regresamos al presente natch le pide a los diablos plumet y warner que mueran con él los diablos aceptan porque natch les mostró algo que ellos nunca verían en el inframundo ellos lo apoyan natch supera sus límites y hace una asimilación doble combinando el modo galus y el modo felix por un momento su poder mágico se eleva exponencialmente realiza un hechizo que pretende encerrarlos en el mundo de las sombras el hechizo que tiene forma de ataúd se completa y hay paz pero no dura mucho la magia de fuego y de hielo de los diablos rompe ese mundo y natch sale disparado no puede creer lo que está pasando su carta triunfal ha sido destruida los diablos aparecen mostrando su verdadero poder magia de hielo demoníaca y magia de fuego demoníaca una magia que quema y congela todo luz sombra conceptos incluso lo que no se puede ver natch es atacado y sus brazos son quemados y congelados se ven las máscaras rotas de sus diablos natch grita por el dolor ante esto los diablos no hacen más que reír y disfrutar de la tortura de natch no pueden evitarlo están extasiados natch entiende que desde el inicio sólo estaban jugando nama acerca su brazo para ponerle fin a la vida de natch pero alguien aparece es hasta e intersecta a nama salvando la vida del vicecapitán natch el black guardian le corta el brazo al diablo si en el mundo hubiera algo que puede combatir a los diablos superiores ese sería el poder de la antimagia hasta llega al campo de batalla listo para luchar contra los diablos gemelos dato curioso este capítulo trajo consigo todo lo relacionado al sexto aniversario ahora que estás al día con el manga puedes verte este vídeo donde menciono todos los anuncios y sorpresas que vinieron en este capítulo como la película la encuesta de popularidad donde tú puedes participar y mucho más recuerda que te voy a dejar el enlace en la descripción en la pestañita de arribita y también lo puedes encontrar en mi canal en las afueras del reino se puede apreciar como un cierto grupo de personas están a punto de llegar unos refuerzos muy esperados dentro del castillo de pica regresamos donde hasta que está en frente de los diablos gemelos kimonero por su parte llorando se lanza abrazando a natch pidiéndole que no se muera ya que no sabe que será de ellos sin él natch le dice hasta que no importa cómo se encuentre que él debe ir a derrotar a la triada oscura por ende no debe perder el tiempo con los diablos gemelos hasta gira su espada y le dice de que no lo va a dejar morir gracias al entrenamiento de natch él se ha vuelto más fuerte hasta quiere de que natch viva que mire el poder que pudo obtener gracias a su ayuda ante esto natch se sorprende y ve a morgen reflejado en hasta esto hace de que natch sonría un poco mientras el símbolo del pecho de hasta tiene un ligero cambio este se da cuenta de que ya ha pasado un minuto y que tiene que derrotarlos rápidamente ya que la asimilación dura 5 minutos del otro lado nama observa su brazo cortado está temblando pero lejos de sentir miedo siente placer ya que han pasado cientos de años desde que se ha divertido tanto algo curioso ocurre y es que libe al parecer logra reconocer a los diablos gemelos ¿cuál es su relación? los diablos atacan y hasta se lanza contra ellos después de un despliegue de magia por parte de lily y nama y de un gran control de anti magia cuando hasta tiene la oportunidad de cortar a nama este logra desaparecer viendo como la magia supera en cantidad a hasta este se dispone a invocar la espada de mexuma cuando la agarra esta cambia su diseño utilizando la espada logra anular la transformación de los diablos lily y nama están sorprendidos y de forma instantánea hasta utilizando la dagma corta a nama atravesándolo desde la cabeza a los pies explota la asimilación dato curioso se autoriza que los cambios en el símbolo de hasta son porque ese símbolo actúa como un temporizador si quieres saber un poquito más acerca de esto y los detalles puedes revisar la imagen que he preparado sobre esto te dejo el enlace en la descripción gracias ahora sí mis estimados con esto ya están más que preparados para seguir el manga de Black Clover incluso les he explicado ciertos datos bastante curiosos tómelos como un detalle de mi parte pueden revisar los capítulos los días domingos por Manga Plus si quieren verlo de forma legal pero si no aguantan el hype pueden verlos los días viernes por la traducción de Dark Clover que a mi parecer es la mejor al fin de cuentas esta decisión es de cada uno por cierto si han encontrado este vídeo porque querían saber cuál es la historia después del anime de Black Clover deja tu apoyo al canal y házmelo saber en los comentarios si te ha molado el vídeo puedes apoyarme dejando un poderoso like que con eso me ayudas mucho compartirlo para que llegue a muchos más reinos y suscribirte al canal activando la campana para que sepas saber que subo un vídeo cuando esté en directo aquí está la sección dedicada para los miembros del canal la verdad muchas gracias por todo su apoyo les mando un gran abrazo hey si quieres hacer un VIP ahí abajito hay un botón que dice unirse le das click y verás toda la magia emotes insignias superpoderes en los directos y mucho más por lo cual ¿qué esperas? ahora sí con esto me despido aquí te dejo mis redes y nos vemos en otro vídeo y recuerda que aún tenemos la película de Black Clover adiós la película de Black Clover Gracias.